hola somos una familia de cinco que vivían en eeuu por 18 años y el año pasado 2023 decidimos mudarnos para honduras en algunos vídeos anteriores le mostramos la parte de adentro de nuestra casa pero en este vídeo queremos mostrarles un poco de nuestra vida afuera de la casa los animales las plantas y todo nuestro alrededor y amanece para acá vamos a abrir la celosía quien recuerda tener una celosía los que no han venido a honduras por mucho tiempo y así se ve el amanecer son las 7 de la mañana la negra estirándose y así se ve por acá los conejitos así que buenos días buenos días buenos días chicas qué tal durmieron vamos a ver muy hay dos huevos hay uno por acá hay otro por acá mira que esto es como piscado está un poco quebrado mira está un poco quebrado no sé por qué en el otro diferente color un poco va como más rosado este es primera vez que pone la gallina negrita la gallina negrita se llama se llama pop 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 y esta es la que me está poniendo cada dos días guardaraza guardolito tenemos a lulu y a lala no sé cuál es cuál vamos hola mí sí hay qué bonita qué quiere mi amor ahora vamos a darle de comer a las ovejitas todas las mañanas lo que hacemos es darle comida a las gallinas a los conejos a las ovejitas y las vacas ellas solas comen zacate miren este es un árbol de durazno que viene retoñando no sé si ven lo verde las ojitas acabamos de hacer esta casita para las ovejas falta ponerles el techo por ahora están encerradas aquí porque acaban de llegar a acá las acabamos de comprar hace una semana y queremos que se adapten primero porque aquí es donde van a dormir para que no se las coman los coyotes así que vamos a alimentar les voy a mostrar un par de ahí y otra parte por ahora les estamos dando maíz porque aquí no tienen no tienen zacate porque están encerradas luego las vamos a sacar para que coman zacate traes el collar tenemos dos chiquitos por allá agarrate uno a ver cuál agarrar ahí agarralo eso duro traigalo creo que ese es el macho si no sé cuál era kiwinato es hembra el chiche el chiche aquí tenemos dos ovejitas bebés pero se parecen son igualitas y nos dimos cuenta que uno es macho y el otro es hembra ese es el macho así que para distinguirlo vamos a ponerle un collar a ver si se deja vamos muy grande va o está bueno está bueno ay qué guapa se llama kiwi sí ay dios mío qué coqueta no lo voy a grabar primero kiwi es la hembra le pusimos un collar para reconocer cuál es cuál ya ay qué bonita ay qué bonita se ve oh my god that's so cute that's so cute se ven tan bonita esta de aquí se llama algodón ay qué suave ay qué bonitas esta también cuidado uy uy tranquilas estamos haciendo las mansitas para que cuando nos vengan a visitar a las cabañas puedan tocarlas pero ya poco a poco por acá tenemos los terneritos acá está el más grande wow qué grande estás qué guapo y por allá se fueron los chiquitos ahorita se están salvando porque no hay nadie que los ordeñe así así que no estamos sacando leche la persona que ordeña ahorita no ha podido venir a ordeñar así que no tenemos lechita fresca miren este es un árbol no sabemos de qué lo sembramos pero se nos olvidó de qué era no recuerdo bien la verdad lo sembramos hace dos años tenemos un árbol aquí de tamarindo por acá este de aquí es un árbol de aguacate y por acá tenemos un árbol de limón o de naranjo algo de algo hay aquí también creo que este de naranja miren ahí tiene la fruta creciendo ocupamos fumigarlo porque como que una plaga lo lo atacó también tenemos un árbol de guanábana por acá vienen creciendo las guanábanas miren vienen dos hace un como un mes atrás habían unas grandotas y las comimos salieron dulcitas por acá es otro árbol de guanábana este no tiene así por acá tiene una este es un árbol de naranja otro de limón y tenemos nuestros árboles estrellas de papayas ahí van creciendo las papayas ahí van creciendo las papayas ahí van creciendo las papayas por acá tenemos otro miren miren qué bonito este miren como creció creció para un lado como que se cayó y aún así siguió echando frutos es como una lección de vida aunque la vida quiera derrumbarnos uno sigue para adelante creciendo y echando frutos le pusimos una estaca ahí para ayudarlo para apoyarlo con el peso de las papayas este es plátano este es bananas mínimos guineos como les digan este es otro más banana por allá tenemos otra por aquí sembró otra mi esposo esta aquí tenemos una caña que ya está creciendo cuál es? esta esa verde? si uy la caña también sembramos también tenemos otro por acá aquí hay uno y el otro aquí dos cañas vienen creciendo dos en esta hay que arrancarle esos frijoles de ahí o quizás pero primero le vamos a preguntar a papá si y creo que había uno este es de aguacate verdad? para este si creo que si y este creo se ve verdecito vamos a ver si tiene frutas no no oh si vienen son nances hay nances verdes por ahí vienen más ahí también míralos creo creo que papi dijo que no los comen no hasta que estén amarillos se comen o hasta que se caen creo aquí hay otro de guayaba les pusimos café alrededor para que no se lo coman los zompopos porque se vinieron a comer las las uvas teníamos uvas aquí y se lo comieron vamos a arrancarle la maleza para darle a los conejitos les gusta este sacate este es de mango este es de mango apenas está creciendo este es de mango también vamos a arrancarle la maleza el sacate para darle a los conejitos y también este es de mango por aquí está el gallinero que lo están arreglando porque se dañó la puerta así que le están haciendo una puerta nueva y por ahora están encerradas miren ahí están haciendo por ahora están encerradas las gallinas aquí es donde duermen ellas porque estábamos teniendo un problema de que se las estaba comiendo un animal y no supimos qué animal así que ahora duermen aquí encerraditas se portan muy bien son bien obedientes ¿quieres ayudarme a agarrar una? sí a ver si puede Yasmin me va a ayudar a agarrar una para enseñarles agarte a Bartadasa agarrarte muy bien ya tienen experiencia esta es Bartadasa esta es la que nos está poniendo huevos cada dos días está bien bonita esta es una raza que son bien grandes y la verdad son bien dóciles también esta es la verdad que han salido bien obedientes está bien bonita gordas y tienen plumas en las patas son una de las razas más grandes que hay de gallina aquí está el gallo que está bien bonito también se llama Bartolito ¿cuál va a agarrar? el gallo el gallo esto miren que no corren mucho está grandísimo Bartolito déjame enfocarte por acá miren está grandísimo Bartolito está bien bonito y bueno estas son nuestras rosas flores tuvimos un problema con los zompopos se vinieron a comer todas las flores esta me la dejaron pelona pero ya están creciendo ahí las hojitas ya están retoñando les pusimos veneno ahora estoy quitándoles el zacate limpiando para darles de comer a los conejitos esta ya está retoñando por acá ya vienen las florecitas esta está bien bonita ahorita por acá tenemos más flores necesitan agua le vamos a dar agua todos los días la regamos así quedó cheque por acá tenemos un árbol de coco también vamos a arrancarle estos quijoles tratar de comer a los conejitos esta es la señora de la casa se llama nieve es la primera que llegó a casa y todos están aquí adentro miren este es que ay no donde vas boni vaya vaya miren este es orejitas sacarlos aquí para que vengan a comer miren les trajimos almuerzo se ve como oscuro hola orejitas este es orejitas vamos vengan para acá frijoles oh que rico ahora podemos ir por el otro lado para ver si podemos ver los otros dos mira por ahí si está este marroncito y si no está por aquí puedo ir por algo el de los otros que fue? bebés hay bebés hay dos mami no hay dos miren no ven aquí se miran no por eso hay un montón de pelo hay dos bebés enseñar quítate quítate ven cuidado no vayan a romper a dónde estaba moviendo ahorita los mire no no mira mami no mira esos cositos moviendo allá los vi allá los vi sí déjenlos no los toquen ellos salen hasta cuando ya están macizos cuando they feel they can do it ok pues vamos a cerrar esos allá correcto hay conejos son como ratitas chiquiticos no 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 es que son muy frágiles no se pueden agarrar bony felicidades saca si habibis vi uno yo viste dos tres y taca bony 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 miso 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 mamá espérate te vamos a hacer no 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 así así ahí veo dos veo dos veo dos por acá se ven mejor por donde o por aquí se ven por aquí se ven que mire como lo está aprestando ocupo captar los otros de ahí sí y lo vamos a cerrar para que no los molesten aquí vamos a meter a los otros conejitos aquí es donde ellos duermen aquí le vamos a poner su agua y su comida para que no molesten a los conejitos bebés y no los aplasten por acá estamos llenando la fila el agua viene desde aquel tanque de allá arriba y el tanque se llena de un pozo que mandamos hacer un pozo industrial así que así obtenemos agua por aquí tenemos a mi hija limpiando frijoles ya limpio todos estos estos son los sucios tienen que agarrar un poquito y luego agarrar todo lo que están así o hay algunos que tienen hoyos también esos hay que botarlos ok ok y los demás que quedan son limpios que se ponen con los otros ok hoy vamos a quiero lavar estos corredores siento que se ven muy cenizos me han dicho que hay un sellador que se les pone para que queden brillantes o más rojitos lo que yo quiero es que se miren como más rojitos pero por ahora no podemos comprarlo así que vamos a lavarlo mi meta es lavarlo una vez a la semana para ver si se pone más rojito así que lo vamos a lavar ahorita Isaac venga a ayudarme a lavar hola diga vamos a echar agua aquí para barrer y lavar el corredor me va a ayudar no venga ayúdenme ayúdenme a tirar agua aquí si mi amor y lo primero que voy a hacer es tirar agua vamos a echar mucha agua mucha agua mucha agua mucha agua y luego barrer se mueró se mueró se mueró se mueró se mueró se mueró ay 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 nada eso es todo gracias amor es más rápido para un balde y ahora voy a barrer ya ya este corredor hasta allá quedó limpio no saben el olor a tierra que sale que rico aquí ya parece una señora de honduras que vende usted y luego por acá miren que bonito queda así rojito me encanta por acá si estamos lavando el corredor cuidado que miren estas sillas que compré que me fascina dime que son de honduras sin decirme que son de honduras tienes creo que todos los hondureños han tenido una silla de estas que vende señora véndame un litro que vende vende agua cuánto 10 lampiras por 10 litros por 10 litros ya el papá la mojo oh no se va para adentro para adentro no barrela y por acá el chef de la casa con su especialidad de cocina su piernita de pollo asada vamos a comer hoy que le quieres decir a la gente bueno que nos siguen que se suscriban que tenemos muchas cosas que compartirles ahorita muchas muchas cosas emocionadas creemos que son lindas y la verdad que al menos para nosotros y queremos compartirla con todos ustedes así que no dejen de seguirlo de compartir en los videos y les da comentarios likes y todo el mismo estilo esto es todo y así que buen provecho para ustedes fuimos a una tienda donde venden muebles nuevos americanos y encontré esta belleza que me fascinó y no lo dejé pasar la oportunidad y lo compramos ayer así que déjame quitar la cobija así se ve con las sillas, la mesa siento que aquí en medio me falta una mesa de sala quizás una redonda por acá pero poquito a poco estoy encontrando las piezas perfectas para la casa para decorar y así se está viendo por ahora me gusta que la alfombra combina con las puertas azules pero siento que queda también muy pequeña para la sala siento que ocupamos una alfombra más grande que cubra abajo del mueble quizás pero por ahora así se va viendo miren que bonito todavía me falta comprar sillas para mi comedor no he encontrado unas que me gusten todavía me falta decorar esta mesa quiero poner como un espejo aquí grande, redondo y quizás una planta o una planta por acá pero estamos en proceso todavía no he encontrado y bueno esta silla combina bastante con el mueble ya la teníamos y así se ve por acá cuéntenme qué opinan cómo puedo decorar por acá porque la verdad que no soy muy buena decorando pero ahí vamos poco a poco las cortinas siento que las pusimos muy bajas así que el cortinero lo vamos a subir un poco más y creo que voy a poner cortinas de otro color porque como que las blancas se pierden un poco y luego y luego ¡Gracias!